Cumbia La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Un pasito de costado, un pasito de medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, un pasito de medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás ¡Cumbia! La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás ¡Rico, baila mi cumbia! ¡Suscríbete al canal!